Entonces lo que yo voy a explicar aquí es cómo manejar el aplicativo en campo desde el celular. Iniciamos a nuestro navegador, que yo estoy usando Chrome. Usamos nuestro usuario, por ejemplo yo voy a usar el usuario del director para hacer este ejemplo. Inicio sesión y esta es la forma tanto como el director y el equipo técnico puede visualizar los establecimientos ya evaluados ahorita en campo. Es decir, cualquier personal de la oficina que supervisan a los establecimientos ingresan al establecimiento y pueden ver cómo ha sido su respuesta de cada uno. Por ejemplo yo voy a navegar, estos son los componentes, componente de gestión, componente de infraestructura, componente de organización, componente de prestación de servicios. Y acá están todas las preguntas, por ejemplo yo quiero irme a la última pregunta, 163, quiero saber sobre esta pregunta. Entonces esta pregunta es el tópico de área de emergencia, por ejemplo le han colocado esto, han colocado que está en proceso y han puesto una foto. Vamos a ver la foto simplemente porque quiero saber, ok, esta es la foto que han colocado. Entonces ellos pueden hacer el trabajo tanto por computadora como por celular, solamente que estoy haciendo el ejemplo de cómo. Entonces como ya esto ha ejecutado el supervisor, lo que tiene que hacer el establecimiento es responder aquí en acciones de establecimiento. Y después el supervisor va a concluir después de que ya vea este trabajo subido por el establecimiento, por el jefe de establecimiento. Regresamos. Puedo así hacer lo mismo por cada componente. Yo ingreso a la pregunta, me sale qué es lo que se ha escrito en esa pregunta. Yo retrocedo, otra vez retrocedo y puedo ver los detalles de calificación. Aquí mismo puedo saber cómo está el establecimiento calificado actualmente. Yo subo o actualizo y regreso al menú. Evaluaciones. Entonces yo acá tengo supervisión integral. Supersión integral, supervisión integral. Como también puedo generar el Excel, descargo el Excel, se me descarga de forma inmediata y lo puedo abrir también desde el celular. Entonces, todas estas implementaciones se le está dando al usuario para que pueda trabajar de forma más optimizada, más eficiente. De ahí podemos crear establecimientos, como también se ha mostrado aquí donde dice registrar establecimiento, registrar incluso una nueva RIS. Yo lo haría en el sentido de, por ejemplo, adoptar otras RIS. Usuarios. Cuando se crea un nuevo usuario para algún trabajador de la oficina o para algún trabajador de un establecimiento. Entonces, estos son los poderes o bondades que tiene el director de monitoreo en su oficina. Ya que la intención es minimizar el trabajo de horas hombre y poder tener horas optimizadas para poder tener nuevos objetivos, nuevas metas. Eso sería todo.